Un tema que viene pendiente desde los tiempos de Baninter y que tiene que cerrarse ya. Algunos de ustedes recordarán la apoteósica compra de medios que hizo Ramoncito Báez Figueroa en los mejores tiempos de aquel banco. Literalmente hablando, en sus manos quedó más del 50% de los medios de comunicación de este país entre periódicos, revistas, plantas de radio y también de televisión. Ramoncito Báez Figueroa era una especie de híbrido entre Joseph Pulitzer, William Randolph Hearst y Rupert Murdoch. Pero ese imperio, así como subió, así de rápido cayó. ¿Qué pasó? Bueno, inicialmente el Estado se hizo cargo de las emisoras y también de los canales de televisión que luego pasaron a ser, si se quiere, subastados y fueron comprados por empresarios locales. Me voy a ahorrar el cuento y lo voy a hacer corto. Uno o más bien dos de esas frecuencias de televisión fueron a parar a José Miguel Bonetti que las compró. Estoy hablando de Antena Latina y del Canal 21, lo que era, tiempo atrás, el famoso Reintel. Bueno, ¿qué tiene esto de arbitrario? Bueno, cosas que a simple vista no se dijeron, cosas que a simple vista no fueron del dominio público, como por ejemplo el hecho de que poco después de la compra sale a relucir una figura, la de un tal Ángel González, un empresario mexicano al que apodan el fantasma y le tienen esa muletilla a este señor por la naturaleza deleteria de sus transacciones. Pues bien, el punto es que Ángel González terminó teniendo en su poder la mayoría de las acciones de esos canales. Es como que si José Miguel Bonetti, y esto es una figura retórica, no necesariamente la realidad. Es como que si José Miguel Bonetti se hubiese puesto de acuerdo en una urdimbre con Ángel González para hacer posible que finalmente él tuviese la mayoría de las acciones. A eso agregue que se trata de una venta que despierta sospecha. No es que haya nada malo, simplemente estoy diciendo que es una venta que despierta sospecha. ¿Y por qué digo esto? Porque el valor nominal original de los canales era 21 millones de dólares. Y los mismos terminan vendiéndose en 6.5 millones de dólares. Naturalmente, en su defensa, si esto llega a escalar a un juicio, se dirá, bueno, el valor de mercado original era 21 millones. El valor final después del escándalo, precio de subastro de baja muerte era 6.5. No hay nada de pecaminoso en eso. Dirán, pero bueno. El punto es que se liquidan en 6.5 millones. Y el tema aquí es que hay una violación a la ley. ¿Y cuál es la violación a la ley en la cual se involucra este empresario? O el nombre de él, más bien. En el hecho de que, según las leyes dominicanas, ningún medio de comunicación local puede estar en términos mayoritarios en manos de ningún empresario extranjero. Simple. Entonces, en el momento que José Miguel Bonetti le vende sus acciones a Ángel González, cariñosamente conocido como el fantasma, lamentablemente, quizás lo hizo sin conocimiento, quizás él no tenía la información jurídica del lugar y lo hizo atento a que se le planteó una buena paga por las mismas. Pero bueno, el punto es que él vendió las acciones. Según tengo entendido, las vendió de forma mayoritaria, haciendo que Ángel González terminará siendo el accionista mayoritario de los canales Antena Latina y el Canal 21. Ahí ya tenemos un problema. Pero a eso sumémosle el hecho de que Indotel nunca aprobó esa venta. Pero también le sumamos el hecho de que cuando el tema fue a una especie de tribunal contencioso, se determinó el aspecto irregular de esa venta. Irregular no significa que haya dolor. Irregular no significa que dos personas se confabularon para hacer un daño, sino que sencillamente actuaron en desconocimiento de la ley. Ese desconocimiento, repito, puede ser por ignorancia. En todo caso, da lo mismo, porque ahora tenemos una papa caliente en las manos. Y es el primer problema que encuentra Guido Gómez Mazara, en donde el Indotel tiene cancha abierta para intervenir. Y es interesante que Guido Gómez Mazara es abogado y como inferirán ustedes, no cualquier abogadito. No, o sea, no cualquier abogadito. Entonces, ahí tenemos un problema que clama por su solución. Es tiempo ya de cerrar capítulo con el tema de Antena Latina y el Canal 21. Un asunto pendiente que nos llega desde el año 2002-2003. Ese canal que primero estuvo en manos del Estado finalmente pasa a manos privadas. Lo correcto hubiera sido que se quedase José Miguel Bonetti, que es dominicano, como dueño del canal. Pero no, él le vende la mayoría de sus acciones a un tal Ángel González, el fantasma mexicano, que según investigué, manejó durante un tiempo considerable el monopolio de la venta de derechos de transmisión de novelas mexicanas en el país. Entonces, ahí tenemos un tema. Ahí tenemos el primer maco que encuentra Indotel. Así pues, lo que está planteando Adoco es interesante y es interesante porque es bueno que en República Dominicana se cree el precedente de que los temas no se quedan inconclusos. O sea, si este tema se cierra finalmente en el etos jurídico por lo que manda, repito, se estará creando el precedente histórico de que aquí los temas legales y judiciales sí tienen resolución de que la justicia puede ser un poco lenta, pero termina por recobrar la memoria y actuar como tiene que hacer. Entonces, no es posible que si las leyes dominicanas determinan que los medios no pueden ser de propiedad de extranjeros, se tenga actualmente dos canales, antena latina y su equivalente en UHF, el canal 21, también en manos de un tal Ángel González, el fantasma. Bueno, el fantasma que tendrá negocios acá en RD, o sea, es legítimo, eso no es malo. El punto es que al tener la mayoría de acciones de estos canales está actuando paralelo a lo que determinan las reglamentaciones dominicanas y de que ya Indotel tiene que tomar carta en el asunto y hacer lo que hay que hacer amparado en la ley. Por eso aquí cobra mucha importancia el hecho de que el doctor Gómez Mazar es un abogado. Es un abogado, ¿no? Entonces, este caso es interesante por eso. Y que nadie me diga a mí que ya eso no tiene relevancia. Que nadie me diga a mí que ya los medios convencionales están mandados a guardar. No, porque eso no opera así. Eso es mentira. Una de las cosas irrefutables en la vida es que el dominicano es lo máximo. Y a nosotros nos enorgullece llevar el ADN dominicano en nuestro nombre. Lote de lotería y don de dominicano. Es decir, lotería dominicana. Está bacano eso. Tú no te sabías eso. Lote de don es tan dominicano como el merengue. Lote de don es tan dominicano como el arroz con leche y el zancochito que prepara mi abuela cuando está lloviendo. Ay, 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 hasta hambre, me dio Dios mío, me haga eso. Amamos tanto ser dominicanos que nuestra quiniela ahora la llaman la dominicana. Qué lindo suena. Puede que sepas muchas cosas de Lote de don, pero ¿sabías que Lote de don tiene cuatro presentadoras de sorteo? Que tiene cuatro ganadores millonarios de 25 millones de pesos con el agarra 4. Y que justamente este mes de agosto cumplimos cuatro años de aniversario. Bien de cuatro. Póngame un agarra 4, por favor. Anote. 4-4, 4-8, 4-9, 0-4, 400. Ahí en esos canales hay gente que trabaja, hay una inversión millonaria en equipos, que sabrá Dios de qué mecanismos se han valido para reportar gastos, en fin, todo eso, a nombre de otras empresas, bla, 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 en fin, para no solo no pagar impuestos en sí por la empresa como tal, sino evitarle a otra pagar impuestos, en fin. Propios mecanismos propios de la ilusión fiscal, que tampoco es una práctica penada, por así decir. O sea, que aquí básicamente lo que tenemos que ver es que hay dos canales que están en manos de un extranjero, cuando según las leyes dominicanas, eso no debería ser así. Así de simple. Usted se dice vivir en una república, claro, porque lo de República Dominicana no es alegremente. Lo de República Dominicana no está ya ligera. República, precisamente porque en esencia se vive en un marco jurídico que le garantiza a todos los ciudadanos la igualdad de condiciones. Entonces, cada vez que se desconoce ese marco jurídico, se está dando un golpe o un atentado al concepto de república puesto en ejecución. Así de simple, señores. Gracias por llegar a la parte final de este comentario. Suscríbanse, activen la campana, comenten, compartan, den like, en pie. Hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-361. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!